¡Suscríbete al canal! Estábamos jodidos. Al viejo se le ocurrió aumentar la caza. Mejor acumularlo que verlo arder, ya sabes. Recordar, vuelta antes de atardecer. Isla volverse peligrosa. No tenemos mucho tiempo. Cuando tener lo que necesitar, venir a buscarme en colina en bosque. Yo vigilar desde arriba. Cuidado, Kroska. Sí, sí, tú también. Otro cabrón de estos. No dejar que te vean. ¿Y si me ve, qué? Correr. No luchar por nada del mundo. Muy bien. ¿Me han visto? ¡Suscríbete al canal! ¿este�ú? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Te estás poniendo peor? ¿Quieres agua? Guardar agua para tomar boca con jabón. ¡Me han visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin! ¡Sigamos mientras podamos! ¡No nos vamos hasta saber qué pasó con Irina! ¡No dejarte llevar, Kruska! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Sigamos! Como tú digas… ¡Debemos estar cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Bueno, vamos a arreglarnos un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Debemos estar cerca! ¡Pero hay monstruos por todas partes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ese sitio promete ¿Crees que hay algo ahí dentro? A lo mejor Para antes de acabar Vale, lo veremos después No ¡Gracias! ¿Ya está? No Pronto venir Vale Bueno, vamos a arreglarnos un poco ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Mira esto! Creo que lo escribió Irina Sin decir nada El viejo leyó las últimas palabras de su hija. Mientras él afrontaba la realidad, pensé, no quiero hacerle esto a mi padre. No puedo morir aquí. Si quiere ser sobreprotector, me da igual. Prefiero eso, a ver cómo se pasa el resto de su vida, deseando haberme protegido más. Y en cuanto al viejo, él y yo llegamos al final de nuestro camino. ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Abre la puerta! Me he criado en esta isla y yo morir en ella. Aquí, con Irina. No tienes por qué. Tú equivocas, pero ser joven. Toda la vida por delante, Korska. Es Moira. Y mi puto nombre, que solo sea una vez, vegestorio. Ya volaba tu boca con jabón. Moira. Y mi nombre sería Yefgani. Yefgani. ¡Papá! 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 ¡Papá!